El proceso de inscripciones finalizó con mucho éxito este año 2012. Tuvimos cerca de 270 casos inscritos en las 29 categorías que tiene el concurso. El día de hoy tuvimos la sesión de juzgamiento. Podría decirte que tuvimos 100 jurados, todos de un primer nivel de experiencia, de know-how, de trayectoria en la industria del mercado y de la publicidad de nuestro país. Ellos se dividieron en 7 salones diferentes. Cada uno de esos salones tenía asignadas unas categorías al azar para que pudieran ser analizadas por ellos. Ha sido un día de muchísimo trabajo, ha sido una jornada pesada, larga. Arrancamos a las 8 de la mañana y es un día total de trabajo hasta las 6 de la tarde. Quisiera compartir con toda la comunidad publicitaria que EFI este año ha convocado a un grupo de jueces, jurado bien importante, muy representativo de la industria de la publicidad y el mercadeo, que son los que han tenido su cargo en 7 grupos, se han repartido en 7 grupos, analizar las más de 200 entradas que ha tenido EFI este año. EFI ha crecido también el número de casos propuestos. Lo primero es que hay un buen jurado, hay un jurado importante, gente importante que puede dar la cara y que tiene que responder con los resultados. Obviamente he tenido la oportunidad de mirar qué está pasando en algunos casos que he visto al azar, por decirlo así, de alguna manera. Se ve de todo, o sea, se ve en categorías donde crecer un 3 o un 5% es un gran logro, se ven casos donde se hablan de resultados sobre el 240% sobre lo esperado, que puede ser exagerado también. Entonces, a mí se puede pensar, pero no calcular un bien, no hicieron un bien su trabajo al principio. Si hay algo que pensabas hacer mil unidades y vendiste 10 mil, pues ese tipo de éxitos tampoco parece ser muy exitosos. Pero finalmente sí puede generar problemas de satisfacción de esa demanda. Básicamente la efectividad en algunos casos es contundente, y en otros casos la efectividad es rellena. Bueno, pues de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver hoy, prácticamente es lo que juzgamos hoy, que fueron cerca de 40 casos, la mitad eran casos que se meten por relleno, entonces como que a la efectividad se le ha ido manoseando también un poquito, porque ya se mide en términos de cualquier cosa. Yo creo que la base de EFI es la efectividad, yo siento que también el poder de las ideas y el poder de la efectividad radica también en lo que tiene el fondo, lo que tiene la idea, hay ideas que tienen unos resultados de efectividad muy grandes, y vimos algunos casos que eran totalmente lo contrario, eran casos que tenían muy buena efectividad, pero a nivel de idea era poca o mínima. Creo que hubo mucho más casos de la parte digital, sobre todo y más que todo enfocados hacia cómo generábamos resultados. Sí siento que aún desde el punto de vista del concurso y desde el punto de vista de los que presentamos casos, sí tenemos que aprender a presentar mucho mejor nuestros resultados en base a la categoría que estamos haciendo. Vimos muchos casos que se repetían en diferentes categorías y presentaban el mismo caso en las dos diferentes categorías, y pues me parece una gran oportunidad de darnos cuenta que cada categoría tiene su propio secreto. Felicitarlos a todos, ojalá tengamos un gran festival de mercado de publicidad el 17 de mayo, los esperamos en el gimnasio moderno del Centro Cultural a las 6 de la tarde, donde tendremos la premiación de EFI, y estaremos entregando el gran EFI, que justamente digamos que es un jurado que se reúne unas horas antes de esa premiación, para poder conocer al gran ganador de la noche. Vale, muy gracias. Gracias.